Este es el juego de enanos y gigantes, presta mucha atención, cuando diga enanos, nos hacemos chiquititos como enanitos, pero cuando diga gigantes, nos vamos a hacer grandes, grandes, grandes. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Bailo como gigante, con mis brazos muy muy grandes, bailo como enanito, con mis brazos chiquititos, sacudo mi cuerpecito, bailan los enanos y gigantes. Gigantes, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, bailan los gigantes, todos los guantes. Bailan los enanos, todos los enanos hoy, bailan los gigantes, todos los guantes. Enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes Bailan los enanos, todos los enanos Bailan los gigantes, todos los montes Bailan los enanos, todos los enanos hoy Bailan los gigantes, todos los montes Ahora, vamos a hacerlo más difícil. ¿Listo? Enanos, gigantes, 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 enanos, enanos, gigantes, enanos, enanos, gigantes, gigantes, enanos, gigantes, gigantes, enanos. Bailo como gigante, con mis brazos muy muy grandes. Bailo como enanito, con mis brazos chiquititos, sacudo mi cuerpecito, bailan los enanos y gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, bailan los gigantes, todos los gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, hoy bailan los gigantes, todos los gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, bailan los gigantes, todos los gigantes. Bailan los enanos, todos los enanos, hoy bailan los gigantes, todos los gigantes.